¿Qué podemos hacer por ellos? Maltratados y torturados. Podemos denunciar y rechazar estas actitudes, apadrinar, adoptar en vez de comprar, esterilizar porque es absurdo reproducirlos habiendo tantos por adoptar. Algunos viven en las calles desprotegidos y sufriendo. Podemos colaborar con entidades protectoras a controlar y proteger las colonias, por ejemplo, de los gatos urbanos. ¿Qué podemos hacer por ellos? Una cosa importantísima. En España, por desgracia, todavía hay fiestas en que se usan animales que siempre, siempre son torturados. Podemos desde luego dejar de asistir, deberíamos dejar de asistir. Y siempre y cuando seamos testigos, denunciar los abusos y proponer alternativas de ocio sin sufrimiento de nadie. Los animales que viven en cautiverio en los circos, fuera de su hábitat libre, desde luego esto supone un maltrato. Pues podemos sencillamente dejar de asistir a los circos y pedir que se cierren y que vivan en libertad. Children for Animals empezó en el año 2010 en el pueblo de Muel, Zaragoza, con un grupo de niños que se llaman el Cuarto Zico. Vais a ver, en un principio eran sólo 12 niños de 9 años y su maestro. Y ni siquiera en su escuela se les tomaba demasiado en serio. Sólo la ilusión de los niños y la convicción de que se puede contagiar a muchos con este pensamiento hicieron que ahora sean miles. Los 12 niños del Cuarto Zico investigaron sobre el circo con animales a raíz de la visita de uno a su pueblo. Fueron clase por clase explicando lo que descubrieron desde infantil hasta sexto de primaria. Y tras las charlas consiguieron firmas de todos y cada uno de los compañeros del colegio. Y con estas firmas y una carta, escrita por todos, pidieron audiencia al alcalde del pueblo. Hoy Muel es un municipio libre de circos con animales. Imaginar. Los animales viven prisioneros en los circos para ser contemplados por la gente como bonitos objetos y deberíamos exigir su libertad. Esto de vivir toda la vida encerrados, de ser comprados o vendidos como si fueran objetos, no es justo ni ético. Por supuesto, nunca debemos comprar un animal. Siempre tenemos que adoptar. El negocio de los animales supone la muerte y el sufrimiento de millones de animales en todo el mundo. Muchos de ellos son criados en cautividad y mantenidos en jaulas en unas condiciones deplorables. Otros, como los exóticos, son capturados en sus hábitats naturales y la mayoría mueren a causa de las malas condiciones durante el transporte. El hecho de comprar animales supone contribuir con un cruel negocio, donde otros animales seguirán siendo maltratados. Enseñar con el ejemplo valores y respeto hacia ellos, propiciar la reflexión, apadrinar, participar o visitar protectoras locales. En fin, podemos hacer un montón de cosas. ¿Qué es el derecho a la información? La información es fundamental para poder elegir libremente y más aún cuando estamos hablando del sufrimiento de seres vivos. No nos parece adecuado que muchas etiquetas aparezcan espacios para sorteos o fotografías publicitarias y en cambio el consumidor desconozca que para fabricar este producto se han introducido animales a los que se les han provocado terribles sufrimientos. Estos casos pueden darse, por ejemplo, en multitud de productos cosméticos. Refresionar juntos. Sobre la caza y la pesca. Evitar actividades donde exista sufrimiento o muerte de un ser vivo. Proponer actividades donde se fomente el conocimiento de los animales y su medio ambiente. Por ejemplo, centros de recuperación de la fauna, parques naturales, etc. Concienciar sobre las consecuencias de nuestras acciones sobre el espacio que compartimos. Acudir a la naturaleza, realizar otras actividades como el senderismo, que nos aportan valores medioambientales, personales y familiares. Dar información, conocer el entorno, promover y dar ejemplos de respeto hacia la vida que nos rodea. Y como siempre, reflexionar juntos y valorar la actividad y el medio ambiente. Como hay una famosa frase de Gandhi que dice No me importa saber si un animal puede razonar, solo sé que es capaz de sufrir y por ello lo considero mi prójimo. No me importa saber si un animal puede razonar, solo sé que es capaz de sufrir y por ello lo considero mi prójimo.